Siempre vi lo que busqué, lo que había detrás A través de la pared, escuché vientos quebrar Solo tu voz será, la que me acompañará De un lado a otro entre estos días de mierda Solo tu voz será, la que me acompañará De un lado a otro entre estos días de mierda ¿Cuántas horas te encontré? Y no supe qué decir Si es el tiempo a quien maté Ya no hay nada para mí Te recuerdo siempre acá Enseñándome a vivir Las espinas ahí están Pero puedo pasar Te recuerdo siempre acá Enseñándome a existir Las espinas ahí están Pero ahora puedo pasar Y avanzar Llegar FAT ME fairly LA part FAT FAT kad Gracias.